¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien y hoy tenemos gratis el juego de sigilo japonés Shadon Tactics. Aquí lo tenéis, está en la tienda de God, simplemente tenéis que entrar y lo reclamáis. Tenéis hasta el día, desde hoy día 13 hasta el día 15, con lo cual aquí quedan 42 horas, 34 minutos, 2, 1, 0. Así que yo, para mí, y Shadon Tactics está reclamado y se añade a mi cuenta pronto. Así que... nada, aquí lo tendremos en la... aquí, juegos adquiridos, biblioteca. Vamos a ver dónde estás, aquí está. Este es el juego. Así que nada, ya sabéis, reclamarlo y tenéis hasta el día 15. Sed felices y no olvidéis audiar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Vamos! ¡Vamos!